Me estás cargando que Ibai tiene un tema Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Con el tema de Ibai ya, no, no, para, basta Basta, basta, no me hagan rey, quiero ver No, me están jodiendo que Ibai tiene un tema Ibai, canción, a ver, perdón Me estás cargando que Ibai tiene un tema ¿Ese? Para, 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 quiero escuchar esto Quiero escuchar esto Ibai, esquivando a gente del Mohamed Dalí Ibai, podría estar ganando rapero, sigo aquí Ibai, me dice LeBron, soy el MVP Ibai, y esto tú ya tienes mi voz ahí, ¿no? ¿Quieren que les tire? Les digo pa' qué Son solo paquetes, yo los empaque Me felicitaron porque lo logré Tenías el récord y te lo saqué Los mata el ego, Kylian Mbappé Te filtro los audios, Gerard Piqué Me lleve los Slam, saludos, Digreff Y sin entrenar, Usman Dembélé Pa' comprarme un lamo sin tener canet Yo soy el mesían, me dice el Lionel Siempre en la espalda usando la Diez No me fui de vacaciones No me fui de vacaciones Estaba rompiendo récords Haciendo un par de millones No me toques los cojones Me piden declaraciones No llamen de más medios Conozco sus intenciones No me toques la polla Y B-A-I Me dice Lebrón Soy el MVP Y B-A-I Me dice Lebrón Soy el MVP Y B-A-I Y esto tú ya tienes mi voz ahí, ¿no? Cositas que muy poca gente sabe Que muy poquita gente sabe Pero igual Ibai tiene en vez de una voz de cantor Tiene una voz de... Para mí debería hablar como una voz de un poeta Algo así, o sea... No sé Con Big One de Argentina Con FMK de Buenos Aires O sea, ¿sabes cómo canta? Dice... Se escucha el rima y dice Con Big One de Argentina Con FMK de Buenos Aires Y con José de Sevilla O de Córdoba Pone León O sea, cantá Con Big One de Argentina Con FMK de Buenos Aires Y con José de Sevilla No Con Big One de Argentina Con FMK de Buenos Aires Me parece que está leyendo, o sea Y con José de Sevilla O de Córdoba Con José de Sevilla O de Córdoba De Grefg te hemos matado Vamos a... De Grefg te hemos matado Vamos a por ti Vamos a por ti Vamos volando Y la risa Para, para, escuchá Estaba zarpado, bro Le iba a mandar un mensaje Escuchame, Ibai La gente acá Me dijo que escuche tu tema Te estaba escuchando Sos un hijo de p*** Ponele más onda cantando ¿Qué te crees que, boludo? Estaba charlando con un amigo A, I, B, A, I Soy Lebron J, el MVP ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ahí va Bueno, le mandé mensaje Me manda un mensaje Y me pone Yo soy mucho mejor que tú Solo hablando Dice Nah, dale, Ibai No seas así No seas botón ¿Dónde andás, loco? Te haces el cantante, boludo Sos stripper Sos relator Comentador Periodista No sé El MVP Como decís Sos todo, boludo Ahí está Bueno Gente, muy pronto Les voy a comentar El juego que estoy armando Para ustedes Ya se van a enterar Pero lo estoy armando Se va a basar de que Primero van a tener que usar Discord Ahí está Mirá, ahí está el canal nuevo de Discord Así que van a tener que empezar a usar Discord Y lo que vamos a hacer Va a haber seis productos Que la gente Que ustedes Tienen que entrar en Discord Y tienen que sumar puntos En una semana En esa semana La cantidad de puntos Que ustedes suman Los primeros cinco Van a jugar Por un premio Que ese premio Ya les voy a comentar Pero si quieren Les voy tirando Algunas cosas Ya de por sí Por participar Y jugar Ya se van a ganar Creo que No sé si eran 10 dólares O 15 dólares Dependiendo Lo que le toque Ya de por sí De entrada Tienen 10, 15 dólares Pueden llegar a ganar Hasta 25, 50, 100 dólares Y va a haber un pozo Va a haber un pozo De un dinero Bastante grande Que eso Lo vamos Lo vamos a hacer Por semana Pero bueno Nada Ya les comentaré Un poco como es Pero va a estar Va a estar muy divertido Va a estar muy bueno Y va a haber Va a haber Cosas también Sí, sí Va a haber periféricos Todo Lo que sí Va a haber algo Groso, grosso Son más de 500 dólares Sí Va a arrancar el pozo Estamos viendo 100, 500 Pero Lo que voy a hacer Es sacar la guita Que ustedes Que se suscriben Porque al final Ustedes gastan guita Entonces esa guita Que ustedes gastan Yo lo que voy a hacer Es Esa parte Que a mí Porque a mí Twitch me saca una parte Bueno Esa parte que me saca Twitch Lo que sobra La voy a poner en el pozo Entonces Ustedes si se suscriben Que son algunos boludos Pero bueno Ya que está Si se suscriben Tienen ganas de suscribirse Esa misma plata Va a ir Pum Al pozo Entonces uno va a ganar Exacto Uno gana Está bueno Está bueno Porque ponela ahí Te suscribí Pero encima Podés jugar Por bastante cosas Así que Va a estar bueno Va a estar bueno Porque encima El que no le pega El que no le pega al pozo Se va a acumular Para la otra semana Gente Así que Si se acumula Para la otra semana Puede ser Más guita Al que le llega a tocar ¿Entendés? Eso va a estar buenísimo Me voy a caer de risa Pero bueno Está bueno Porque se puede llevar Bastante guitarra Dependiendo Cuánta gente También se suscriba Bueno gente Nos vemos Chau gente Abrazo Chau gente Chau 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 Chau